Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com Señoras y señores, hoy jueves no vamos a hablar de cine, pero vamos a hacer referencia puntualmente a una frase de una película que siempre me llamó la atención. En 1979 se estrenó la película Manhattan de Woody Allen, con la participación de Diane Keaton y Mariel Hemingway. Y digo, me impactó la película por una frase, porque aparte, la película por supuesto es muy budialense, podría decirse, pero me acordé de una frase que voy a utilizar en la reflexión de hoy sobre la importancia del pensamiento racional. Y la frase es, confías demasiado en tu cerebro. Yo creo que el cerebro es el órgano más sobreestimado. Y me quedé pensando. Y me sirvió como disparador para reflexionar sobre el pensamiento del uso de la razón. ¿Será como dice la frase que el cerebro está demasiado sobreestimado? Le voy a decir, ¿con qué otra cosa voy a pensar? Pará. ¿No será hora de pensar menos y sentir más? No es que quiero entablar una grieta entre el cerebro y el corazón, ya bastantes grietas tenemos en el país. Pero vuelve a surgir esta frase de Blaise Pascal, tan famosa que dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Yo creo que es buen momento, como dice Mariano Kloss, para sentir. Buen momento para sentir. Porque siempre lo es. Hay gente que analiza todo por demás, que dan vuelta y vuelta las cosas, son muy pensantes, muy racionales, celebro eso. Y están los otros que son más emocionales. ¿Viste? Que se dice cuando alguien le pone garra, se le dice, le puso corazón. ¿No? Y los estudios de neuropsicología dicen que el cerebro no es el único órgano que tiene inteligencia. Ojo, que está súper confirmado esto, ¿eh? Esto no es una, las metáforas de que el corazón piensa, no son metáforas de Benedetti, de Coelho, de Cortázar. No. Se acabó el monopolio, señores. El corazón también tiene inteligencia. Y ambas inteligencias son complementarias. El corazón está diseñado para recepcionar, procesar e integrar la información. Antes decían, no, no, es algo que bombea nomás, está todo acá. No. El corazón envía señales al cerebro y se involucra en los procesos que intervienen en la percepción, los conocimientos y las emociones. O sea, el corazón puede decidir de manera independiente a nuestro cerebro y efectivamente está confirmado, el corazón puede pensar. El 65%, escuchá, el 65% de las células del corazón son neuronas y puede contener aproximadamente 40.000 neuronas sensoriales y una red completa de neurotransmisiones, neurotransmisores, ¿no? Que neurotransmiten. Hay un instituto muy famoso que a través de las investigaciones, el Instituto Hermat, a través de las investigaciones, determinó que el campo electromagnético que proyecta el corazón humano hacia el exterior llega a una distancia de 5 metros, que es mucho más amplia que el cerebro. O sea, que todo lo que nos rodean reciben esa información energética. Por eso podemos sentir si una persona está triste, si está alegre, si está feliz. No puede saber lo que piensa, pero sabe si está triste. Te voy a decir, pero por la cara, ¿no? Por lo que refracta el corazón. Produce 2.5 vatios de energía eléctrica en cada pulsación y crea el corazón un campo electromagnético idéntico al campo alrededor de la Tierra. Entonces, el corazón genera ondas de energía como la radio, ondas de luz que constituyen la principal fuente de información sobre el cuerpo y el cerebro y construyen nuestra red neural y la percepción del mundo. O sea, que el corazón y el cerebro se sincronizan. El primero, el corazón, envía señales al cerebro activando e inhibiendo determinadas zonas cerebrales. Entonces, cuando expresamos sentimientos como el amor, por ejemplo, la presión sanguínea, el ritmo respiratorio, se acoplan al ritmo cardíaco. O cuando experimentamos sensaciones como la calma, la paz interior, la frecuencia cardíaca se regula perfectamente. Por el contrario, cuando sentirse emociones más desagradables, la ansiedad, el miedo, la ira, ese equilibrio se rompe y las ondas son disarmónicas. Lo ideal es el uso equilibrado de los dos órganos, el cerebro y el corazón. Desde lo racional, la mente distingue aquello por lo que obtenemos una mayor recompensa o lo que es más seguro para nosotros o lo que tiene menos riesgos. El corazón se conecta más a lo intuitivo, a lo que te hace sentir mejor en tu interior. Operar con uno solo te trae problemas, porque desde lo racional puedes sentir miedo de todo, de salir de tu casa, de salir de la bañadera, de salir a la calle y limitas el desarrollo. Y desde el corazón tomas decisiones arriesgadas que te ponen en peligro. Decís más, sí, vamos a hacerlo. Algunos dicen que cuando nos enamoramos el intercambio de información entre nuestros cuerpos se hace primero con el corazón. Lo primero que lee es el corazón. Siempre estamos en un tira y afloje entre lo que tu mente trata de imponerte y lo que tu corazón quiere sentir. Y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿te guías por las emociones o racionalizás la situación? ¿A quién escuchás? Bueno, hay que escuchar a los dos siempre. Porque cada uno, por algo Dios nos puso las dos cosas. Cada uno tiene sus características propias, sus beneficios. No existe alguien que tenga cerebro y no tenga corazón, o que tenga corazón y no tenga cerebro. Aunque pareciera que sí, alguno no. Pero cuando entramos en conflicto hay gente que toma posición. Por un lado, algunos sostienen que la razón es superior a los sentimientos porque dejarnos llevar por los sentimientos nos hace vulnerables. No sientas, no te dejes llevar porque te volvés idiota. Y por otro lado, algunos creen que la emoción es primordial para poder amar a los demás y el amor es el motor de todo. Los dos tienen razón. Pero la mente usa la lógica, pero olvida lo que siente. Y el corazón te guía, pero sin control se puede equivocar. Eduardo Galeano dice, me gusta la gente que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez. Sin divorciar la cabeza del cuerpo, sin divorciar la emoción de la razón. Yo sé que ante la duda, escuchar a tu cabeza es una buena opción. Te da argumentos, te da sensatez, te da cordura. Pero siento, humilde opinión, que estamos en un mundo insensible, que no piensa demasiado con el corazón. No hay que dejar tampoco que el corazón sea esclavo del pensamiento, y viceversa. Por algo existen las corazonadas, ¿o no? En la lógica no siempre está el acierto. A veces te decís, tengo la corazonada. ¿Y por qué? No sé. Tengo la corazonada. Actuar. Sin estar en consonancia con lo que sentimos, nos hará fallar. El corazón es ciego, dicen, pero es el órgano del cuerpo que más sabe. Conoce de adrenalina, de cosquilleos, de intuición, de desdichas, de fortaleza, el corazón le da sentido a lo que hagas, aunque creas que no tiene sentido. Damaso Alonso dice que tal vez sea verdad que un corazón es lo que mueve el mundo. La emoción es decisiva en un proceso racional. Dicen que son nuestros sentimientos los que marcan el camino, pero es la cabeza la que elige la mejor manera de transitarlo. Eso me gusta. Mario Benedetti decía, me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. Cada uno de nosotros vivimos experiencias que dejan huellas por las decisiones que tomamos. Y a veces, sin pensar en las consecuencias, y a veces incluso conociendo que nos vamos a equivocar, lo hacemos. Entonces hay que aprender a pensar con el corazón y sentir con el cerebro. Ya lo dijo Mafalda, o su creador Kino, que usaba a Mafalda para hacer su catarsis. Mafalda decía, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Es el corazón que lleva el mando, porque según los médicos es el único tejido que no es del cerebro y que tiene receptores para todas las sustancias conocidas hasta hoy. Y es lo que llaman los psiquiatras la inteligencia intuitiva. Cuando uno escucha desde el corazón a la emoción y actúa de acuerdo a lo que nos dicta nuestra conciencia, la inteligencia intuitiva se manifiesta y nos conduce a tomar decisiones o a actuar de manera tal que logra éxito en nuestras vidas. Muchas veces yo sentí que decidía con el corazón. El cerebro me dice, no lo hagas, el corazón me dice que sí. Pero yo pensé que era una metáfora más bien poética, ¿viste? El corazón. Después me decían, el corazón es una cosa. Cuando se han hecho trasplantes del corazón se ha descubierto, por ejemplo, que sensaciones eran pasadas. Del trasplantado a la nueva persona, del que le sacaron el corazón al nuevo trasplantado. O sea, que pensar con el corazón no significa anular la facultad del cerebro. Nuestro cerebro es un órgano que debe funcionar a nuestra voluntad y no a la inversa. El doctor Santiago Ramón y Cajal, médico español en histología, en anatomía patológica, premio Nobel de medicina 1906, ¿no? 1906, dijo una frase. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y Aristóteles le decía que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y hay un montón de estudios de neurocardiología que han revelado que el corazón envía más información al cerebro de la que recibe. El corazón envía en estos 30 centímetros más información de la que recibe para abajo, del cerebro para abajo. Es el único con esa propiedad, porque el riñón no le manda cosas al cerebro, eso es lo que le duele. Por eso el corazón influye en la manera que pensamos. Un corazón inteligente y una razón sensible forman una pareja imbatible. Dice un proverbio, cuando hay un sitio en el corazón, lo hay en la casa. El intelecto busca, pero es el corazón el que haya, dice George Sand. No sé si escuchaste la frase, pienso, luego existo. Nunca se dijo, siento, luego existo. Entonces el ser humano está acostumbrado a pensar mucho y sentir menos. ¿Pensás que estás angustiado o sentís que estás angustiado? Son dos sentimientos, son dos cosas diferentes. Che, pienso que estoy angustiado o sentís que estás angustiado. Porque si lo pensás, la angustia está acá y no en tu corazón. Sentir es experimentar, es vivirlo. Por eso, che, pienso que estoy enamorado. ¿Pensás que estás enamorado o sentís que estás enamorado? Porque si lo tenés que razonar, tenés que hacer una lista de supermercados, qué me gusta de la persona y qué no me gusta y no soporto, qué le falta esto, si lo pensás, no estás enamorado. Si lo sentís, sí. Lo que se siente, no se piensa, se siente y punto. Y en nuestra sociedad pensamos demasiado y creemos que somos lo que pensamos. El sentir es lo genuino, nuestra intención, nuestra intuición, nuestro latir, ¿no? El sentir es lo que nos conecta con nuestra verdad, con lo que realmente queremos. El pensar acompaña el sentir, pero a veces confundimos lo que pensamos con lo que sentimos. En el sentir actuaríamos si no hubiera consecuencias. Más, sí, ya está, me voy de acá, no me ven nunca más, me escapo una isla con esta fulana, con el fulano. El pensar te frena y te hace ver la realidad. Mirá, por ahí no es el momento, vas a lastimar, qué sé yo. No sé, un ejemplo, ¿no? El pensamiento es el filtro que nos da permiso para hacer o no, en función de lo que creemos que vamos a perder o a quién podríamos decepcionar o lastimar. Nos pasamos la vida pensando lo que es mejor o peor para nosotros, pero dejamos de sentir lo que nos late de verdad. A veces nos quedamos en relaciones de pareja, en los trabajos, en la vida rutinaria, porque pensamos que es lo mejor. Pensamos, pero sentimos. Cuando vas a la oficina, ¿sentís que es lo mejor o pensás que es lo mejor? Es lo que genera solo el pensar. Yo pienso que es lo mejor, pero ¿lo sentís? O sea, nos engañamos con nuestros pensamientos, pero no nos permitimos sentir qué queremos de verdad. Claro, a veces asusta lo que sentimos si preferimos pensar. profunda la cosa, para cerrar un cuentito. Viste que los cuentitos siempre, desde que somos chicos, nos ayudan a entender un montón de cosas. Un día, un hombre proclamó que poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Entonces, una multitud se congregó a su alrededor y todos confirmaron que su corazón era perfecto, que estaba intacto. Y de pronto se acercó un anciano y dijo, ¿por qué dices eso si tu corazón no es tan hermoso como el mío? Y la multitud sorprendida, ¿viste? El joven también miraba en el corazón del viejo y vieron que latía, pero estaba lleno de cicatrices, había zonas donde faltaban trozos, algunos huecos que habían sido reemplazados por otros pero que no estaban perfectamente en el lugar, se veían bordes, aristas irregulares. El joven le dijo, está bromeando, señor, ¿cómo va a comparar su corazón con el mío? El mío es perfecto, el suyo está lleno de cicatrices, todo roto. Es cierto, dijo el anciano, pero mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor, arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos a los que amé. Algunos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar donde quedó abierto, pero claro, las piezas no son iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro porque al poseerlos me recuerdan el amor que compartimos. Hubo casos que entregué un trozo de mi corazón a alguien pero esa persona no me ofreció nada y de ahí me quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que estas heridas me producen al quedar abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que algún día regresen y llenen el vacío que dejaron en mi corazón. ¿Comprendés ahora por qué es verdaderamente hermoso? Como dice la canción de la renga, la famosa mítica banda de rock, el corazón tiene razones que la propia razón nunca va a entender. Por eso recuerden, señores, sientan con la mente y piensen con el corazón. Tarea para el hogar. Mañana me cuentan cómo fue. Chao. Nos vemos aquí en esto que hemos dado en llamar La Divina Noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Reviví todas estas reflexiones en el canal de YouTube de Vorterix.com